¿Cómo estáis, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Os voy a contar hoy dos historias que están íntimamente relacionadas y que son extremadamente interesantes y que nos hablan de una forma de hacer promociones, que es una de las maneras que tienen las marcas, y en este caso las grandes marcas, de intentar ganar cuota de mercado, de vender más. Lo que pasa es que a veces las promociones a las marcas se les van de las manos y en algunas ocasiones incluso se pueden acabar convirtiendo en objeto de una investigación criminal y desgraciadamente en una revuelta incluso de un país entero. Esto, aunque parezca marciano, le pasó a McDonald's y le pasó a Pepsi en un país como Filipinas, con el famoso caso, el caso 349. En este vídeo os voy a contar los dos casos y os voy a explicar lo que pasó porque desde luego es una cosa de película y de hecho al menos en uno de los dos casos una película se ha hecho al respecto. Capítulo número 1. McMillions. La estafa del juego del Monopoly de McDonald's. Bueno, como os digo, hay uno de los dos casos que es el incidente 349 que afecta a Pepsi en el estado de Filipinas. Sobre esto os voy a hablar en la segunda parte del vídeo, pero en la primera os quiero hablar del día. Hablamos en el vídeo anterior de aquel señor que consiguió ganar más de 25 millones de dólares a la lotería de una manera ilegal, pero llevando al extremo el juego al descubrir una manera de ganar el dinero, pues el día que a McDonald's le pasó algo parecido. Solo que en este caso fue de una manera absolutamente involuntaria e igualmente, pero no estaba detrás una mente brillante en lo que se refiere a las matemáticas, sino una mente criminal, podríamos decir, brillante, como es la del personaje mafioso y los mafiosos de los que se rodeó para sacarle nada menos que 25 millones de dólares a McDonald's. Algo que se ha visto reflejado en un documental para la HBO que se llama McMillions, que se estrenó hace un tiempo y que es un documental que yo sinceramente, si me dais mi opinión, no os recomiendo que veáis porque el problema o el fallo de esta película que ha hecho HBO es que han querido hacer una serie y esto no da para una serie, da para un documental de 90 o 120 minutos, pero no para una serie en la que se regodean capítulos y capítulos en las historias y en las vivencias de los mafiosos y cómo se relacionan entre ellos y estar viendo a personajes de dudosa, de muy dudosa calaña contando sus miserias como si fuera Sálvame de Telecinco, a mí personalmente no me interesa lo más mínimo, pero la historia que hay detrás es súper interesante y sobre todo también ver cómo cuando una marca potente hace una promoción en la que hay dinero de por medio, las ventas suben increíblemente y esto es lo que le pasó a McDonald's que durante prácticamente una década a lo largo de los años 90, empezó en el 89 y terminó prácticamente en el 2000, estuvo haciendo un juego del Monopoly con los licenciatarios del juego del Monopoly, era un pseudo juego del Monopoly, lo que se utilizaba era el gancho del Monopoly, que es algo que todos culturalmente conocemos, para hacer una serie de promociones en los que directamente te daban un jueguecito y según la ficha que te tocaba, esto no era que tú caías después de tirar los dados, simplemente te tocaba una ficha con la que podías ganar grandes premios, había docenas de premios distintos, había premios más pequeños, había más grandes, había premios en metálico, había coches en el juego y había igualmente un gran premio de un millón de dólares, nada menos, que de vez en cuando se repartía. La cuestión es que, bueno, pues estos premios, como digo, toda esta dinámica fue un éxito absoluto, la gente se volvía loca comprando comida en el McDonald's y jugando al juego para intentar conseguir los premios y gracias al éxito de estas promociones, lo que hacía McDonald's era en determinadas épocas del año, las volvía a reactivar y siempre era un subidón en las ventas y funcionaba muy bien. La cuestión es que un día en una oficina de Florida del FBI, uno de los funcionarios que ahí trabajaban, un investigador que es muy divertido, es lo más divertido del documental, es un personaje, la verdad en toda regla, es una especie de actor, una especie de showman, metido a investigador del FBI, muy eficiente por cierto, recibió una nota en la que se le decía que el juego del McDonald's estaba amañado y que había un montón de personas que se habían enriquecido de una manera ilegal y efectivamente se hace toda una investigación y se descubre que es así. Había alguien que estaba haciendo trampa dentro del juego para conseguir que personas determinadas consiguieran ganar el premio. En definitiva, que las personas que ganaban el premio no lo conseguían de una manera aleatoria, sino que estaban siendo otorgadas y la nota esa anónima, a la que no se le hizo mucho caso pero luego resultó ser cierta, lo que explicaba es que había una conexión entre todas esas personas. Lo más interesante y lo más alucinante de toda esta historia es que al igual que en la película Argo, a este detective se le ocurre ya en conjunción con McDonald's cuando descubren y le comunican a McDonald's lo que está pasando sin saber siquiera quién era el responsable de lo que estaba ocurriendo, dónde estaba el fallo o dónde estaba el problema, pues intentar determinar de dónde venía el fallo o qué persona estaba interviniendo, como digo en él, y para eso se les ocurre hacer una especie de documental y crean una productora falsa en la que empiezan a hacer reportajes sobre las personas que han ganado el premio y delante de la cámara empiezan a hacer preguntas sobre cómo lo han ganado, cómo lo han conseguido, cómo les ha cambiado la vida, cómo lo hicieron, les obligan a reproducir el momento en el que consiguieron el premio, toda una serie de cosas en las que esas personas van incurriendo en contradicciones y se van inventando discursos de una manera flagrante. Algunos sudaban tanto mientras explicaban la historia delante de la cámara que hasta tenían que cortar las luces porque no podían más y no quedaba bien. Esta táctica de crear una productora dentro del FBI falsa hizo que hubiera docenas de testimonios de personas que estuvieran contando cómo lo habían conseguido y así de esa manera poderles conseguir una declaración pública en la que estaban delante de una cámara y donde incurrían en contradicciones que luego se iban a utilizar en el asunto legal una vez que llegara al juicio para incriminarlas dentro de la trama del juego del Monopoly del McDonald's. Bueno y estarás preguntando ¿pero dónde estaba el fallo? ¿dónde estaba el problema? Pues el problema y el fallo básicamente estaba, se descubrió que estaba en alguien que era el Dr. Jerry, que era el tío Jerry, el responsable de toda esta trama, nombre en clave, pero realmente sí que se llamaba Jerry la persona que estaba detrás de toda esta trama criminal que robaba los premios del Monopoly. Jerry Jacobson se llamaba el personaje y este señor tenía un puesto importantísimo no dentro de McDonald's sino que era el responsable de seguridad de la empresa que gestionaba la publicidad de este juego y por lo tanto gestionaba también los premios y era el obligado de custodiarlo. Así que es tan sencillo y tan fácil como que el lobo era el que estaba al cuidado del gallinero podríamos decir en este caso. Así que este Jerry Jacobson lo que hacía era conseguir hacerse con los premios más importantes y repartirlos en personas de su entorno para que estas personas pudieran conseguir el premio y él lo que hacía era llevarse una comisión. En definitiva lo que acababa haciendo era venderle los premios a determinadas personas de su entorno. Premios que cuanto más grandes eran más dinero tenían que pagar estas personas, le pagaban una comisión y esta red criminal resultó ser tan efectiva y tan eficiente que estuvo funcionando como digo durante 10 años y fueron hasta 25 millones de dólares los que le estafaron a McDonald's con esta trama tan sencilla pero que funcionaba de maravilla porque todo esto se generaba alrededor de un entorno de confianza. Pero en ese entorno de confianza claro había que ir dando premios y cada vez había que ir ampliando el círculo de personas a las que se le daba con lo cual el número de personas que estaban metidas en el ajo cada vez era mayor hasta que al final un tal Gennaro Colombo que no os voy a aburrir pero era un hijo y nieto de mafiosos italianos de Nueva York fue una de las personas con las que contactó el tío Jerry para darle el premio de un automóvil de un viper de un viper nada más y nada menos y esta persona como era un mafioso de profesión un profesional que tenía muchos negocios ilícitos se ofreció a hacer de intermediario con el tío Jerry para conseguir posibles ganadores del premio y así esta persona comenzó a expandir el negocio de una manera brutal en muchas ocasiones incluso les cobraba por adelantado a las personas a las que concedía la gracia del premio y tenían que conseguir el dinero de una manera a veces muy penosa para poderle pagar a él la comisión para recibir el premio para luego volverle a dar una comisión y bueno en definitiva esto se fue haciendo con círculos cada vez más grandes hasta que al final en resumen alguien se fue de la lengua pero 10 años después con lo cual en la historia fue un escándalo fue un boom pero ocurrió unos unas semanas antes unos días antes de los atentados del 11 de septiembre de hecho el juicio comenzó justamente el día antes del 11 ese así que esto que en teoría iba a ser un escándalo nacional acabó convirtiéndose en algo completamente anecdótico y que pasó desapercibido porque por el hecho del 11 ese esta historia acabó enterrada dentro de los medios de comunicación este personaje mafioso italiano que fue el que perdió un poco el control de todo expandiéndolo más allá de lo que estaba previsto murió mucho antes unos años antes por un accidente de tráfico en el que estuvo a punto también de perder la vida a su mujer y su hijo y no se sabe si ese accidente de tráfico fue un ajuste de cuentas o no la cuestión es que al final esta trama perfecta criminal que le sacó 25 millones a mcdonald's acabó destapándose directa y simplemente porque en algún momento alguien se enfado alguien se fue de la lengua alguien que no estaba contento capítulo número 2 la fiebre de los números o el incidente 349 de pepsi y si esta historia es rocambolesca es increíble que os voy a decir del incidente 349 de pepsi en filipinas exactamente el mismo esquema muy parecido pepsi para aumentar las ventas en este país decide hacer un concurso en el que directamente premia algunos de los tapones de las botellas con premios directos algo que hemos vivido todos en nuestros países en algún momento y de esa manera intentar ganar cuota de mercado en un momento en el que allí no había manera de que pepsi remontara e igualmente también pasa una cosa muy curiosa que es que en un país tan católico como filipinas se les ocurrió hacer la campaña de publicidad con madonna del like a prayer que fue un escándalo a nivel religioso los más jóvenes no recordaréis los que ya tenéis unos años como yo seguramente sí y aquello no mejoró mucho la imagen de pepsi en aquel país la cuestión es que comenzaron con esta promoción y la promoción era muy simple las botellas llevaban todos unos códigos impresos en la parte interior que solamente se podían ver una vez que habías utilizado la botella y la habías destapado iban del 001 al 999 entonces cada día se repartían unos premios en metálico que podían ir desde los 10 pesos hasta el millón de pesos filipinos que era algo así como desde los 4 dólares americanos hasta los 40.000 dólares americanos unas cantidades de dinero muy importantes para un país muy pobre con una renta per cápita muy baja o sea para que os hagáis una idea esos 40.000 dólares americanos son aproximadamente 23 años de salario anual de un trabajador con el salario mínimo interanual del país filipino así que eran premios que nos pueden parecer más o menos grandes pero eran muy importantes para esa sociedad y la promoción fue un éxito rotundo del 4% de cuota de mercado al 25% de cuota de mercado de pepsi en tan solo un mes todo esto sucedía en el mes de mayo de 1992 cada día lo que hacía pepsi al igual que pasa aquí con la televisión es que a una hora determinada con las loterías y apuestas del estado había un mini programa de televisión de cinco minutos donde se daban los premios ganadores había varios premios distintos en metálico y de vez en cuando daban el premio gordo que era el millón de pesos así que el sistema funcionaba perfectamente y era un grandísimo éxito de mercado pero éste aquí que de nuevo apareció el problema pepsi había decidido gastar en esta promoción dos millones de dólares en premios más todo lo que se gastó en publicidad y en el programa de televisión y un 25 de mayo de 1992 poco antes de que aquí comenzaran las olimpiadas se hizo el sorteo como cualquier otro día y apareció como el gran premio ganador el premio del millón el número 392 todo esto lo gestionaba una empresa de marketing mexicana que ya había hecho esta promoción con éxito en otros países de latinoamérica y en esta ocasión controlado por ordenador todo el sistema hubo algún tipo de fallo todavía no sabemos exactamente cuál pero lo que tenían que ser dos premios mayores dos premios grandes del millón de pesos se convirtieron en 800.000 botellas premiadas 800.000 botellas con lo cual al día siguiente docenas de miles de personas fueron abarrotando todas las fábricas de pepsi todos los comercios reclamando su millón de pesos lo que había ocurrido es un error informático por el que se habían cruzado los números y se habían impreso por el motivo que sea como digo hasta 800.000 botellas ojo de las cuales solamente dos tenían un código de seguridad extra que habían tenido a bien de crear los que habían ingeniado el juego para que se pudiera demostrar que ese tapón era tapón premiado pero a la gente eso le importó un pimiento por supuesto que no tenía tuviera su código la gente quería su premio y ocurrió lo que bueno podéis imaginar se creó un escándalo tremendo dentro del país y es que si echamos cuentas pepsi había acabado de regalar 32 mil millones de dólares a la población de filipinas para un concurso en el que pensaba gastar 2 millones de dólares y a partir de aquí el caos y el descontrol protestas dentro de las fábricas amenazas a pepsi amenazas de muerte a los directivos de pepsi en el país pepsi reaccionó muy rápido tardó 24 horas en reaccionar declaró que había sido un error no malintencionado y ofreció a todos y cada uno de esos 800.000 ganadores menos dos que eran los ganadores lícitos darles una compensación de unos 15 dólares aproximadamente unos 500 pesos por los daños y el error causado la cuestión es que de toda esta cantidad de personas que protestaron casi medio millón de personas casi medio millón aceptó la compensación aquí viene ya la parte sociológica del asunto y otros 300.000 no se conformaron y de esos 300.000 los más activistas los más rebeldes crearon una asociación de perjudicados por los daños morales que provocados por pepsi y comenzaron una campaña de protestas al principio pacíficas contra la marca reclamando su premio y reclamando su dinero todas estas protestas pacíficas derivaron en algunos casos con gurprúsculos en protestas violentas con ataques a camiones de pepsi hasta 37 vehículos de reparto de pepsi fueron violentados con sus conductores atacados quemados o al menos destrozados y en varias fábricas de pepsi pasó lo mismo a lo largo y ancho del país hasta que directamente un grupo de personas lanzaron una granada dentro de una fábrica de pepsi reclamando su dinero y mataron a tres empleados dentro de la fábrica y no sólo eso también en manila en la capital del país una acción similar con una granada provocó la muerte de una mujer y un niño cuando se lanzó a un camión y estalló cerca del camión provocando la muerte de esas dos personas que pasaban por ahí hasta cinco personas perdieron la vida y la cosa todavía se complicó más porque un importante alto cargo de la policía del país declaró que tenía pruebas que demostraban que todas estas revueltas estaban siendo auspiciadas por pepsi para intentar desprestigiar aquellas personas que protestaban de una manera más pacífica y así no tener que indemnizarles directamente con esta indemnización inicial que tuvo que dar pepsi estuvo repartiendo nueve millones de dólares de los dos millones que tenía pensado repartir con los premios ya llevaba gastados 11 millones de dólares y todavía le quedaban 300.000 personas por convencer bueno así que todo esto acabó en los tribunales y en la sentencia se condenó a pepsi a dar 10.000 pesos a un grupo de unas 50.000 personas que aproximadamente habían pleiteado con un grupo de abogados pero todavía hubo un grupo muy pequeñito de personas que se negó a aceptarlo y seguió pleiteando y este grupo de personas en lugar de conseguir 10.000 pesos acabaron de conseguir 30.000 pesos que es una cantidad también importante y buena con lo cual los que se esperaron hasta el final en la demanda fueron los que consiguieron más dinero tenéis que saber que además entre medias hubo personas que se dedicaron a ir comprando los tapones de pepsi en algunos casos pues auspiciados seguramente por bufetes de abogados por 15 dólares pensando que directamente esos tapones iban a valer mucho más dinero en el futuro cuando hubiera una sentencia y desde luego acertaron porque a 15 dólares a los casi 400 dólares que se llevó el primer grupo pues hay una diferencia muy grande con lo cual hubo gente que en toda esta revuelta que en todo este caos hizo un buen negocio con el asunto de los tapones de pepsi y qué pasó con pepsi en filipinas bueno pues poco a poco toda esta historia se fue apagando esta última sentencia fue el no va más la justicia se negó a seguir aceptando pleitos al respecto quien tú pudo pleitear lo hizo quien no pleiteó se quedó sin el dinero y pepsi después de todo este proceso del 25 por ciento del porcentaje de mercado que le quedó acabó con un 17 por ciento de la cuota de mercado de las bebidas refrescantes bueno pues que le costó mucho más dinero de lo que tenía previsto pero en definitiva y al final la gente os preguntaréis qué pasó si echaron del país a pepsi con una patada en el culo o pepsi pudo seguir operando pues la respuesta es que sí que pepsi pudo seguir operando y como digo después de un tiempo todas estas revueltas todas estas protestas fueron perdiendo fuerza la gente que quiso recibió su indemnización y al final el personal se conformó y pepsi siguió trabajando y ganando dinero en ese país hasta el día de hoy pepsi que desde luego ha metido la pata más de una vez e incluso posteriormente ocurrió una cosa muy divertida en eeuu que es que gastó una especie de broma como para gastar bromas públicamente están estas empresas en la que dijo que si alguien reunía x puntos de una promoción le regalaban un jet harrier uno de estos aviones cazabombarderos de despegue vertical y hubo un empresario que se dedicó a comprar puntos por ahí hasta reunir los 7.000 puntos cuando llegó el momento de entregarle el jet pepsi dijo que había sido una broma y que no le pensaban entregar ningún avión y de nuevo hubo una demanda y un juicio que acabó fallando a favor de pepsi que además mantuvo la promoción y dijo que a partir de ese momento en lugar de 7.000 puntos iba a pedir 70.000 para poder regalar ese jet que directamente era una chorrada era una broma que nunca sucedió así que nada queridos amigos estas son dos historias relacionadas con promociones de grandes marcas que parecen grandes ideas pero acaban saliendo mal e incluso en algunos casos se les acaban yendo de las manos con muertes de por medio y es que ya lo sabéis el dicho es totalmente cierto el que tiene un gran poder tiene también una gran responsabilidad nada más espero que hayáis disfrutado conociendo estas historias y que os hayan sorprendido si no lo habéis hecho todavía por favor suscribíos al canal os vamos a hablar de casos de empresa de historias curiosas e interesantes de análisis y divulgaciones de todo tipo de cosas que están pasando en este país y nadie cuenta aquí en el cascarón de nuez el canal que no es solamente de coches muchísimas gracias por estar ahí disfrutando contando estas historias como siempre hasta la próxima adiós